Ok, en este tutorial les quiero enseñar un ejercicio para trabajar estos dos dedos que siempre son los menos hábiles, los más obviamente complicados de desarrollar entonces vamos a trabajar un ejercicio para trabajar bien estos dos dedos el meñique y el anular entonces vamos a empezar aquí en la mitad, este es un acordeón 5 letras vamos entonces a ubicar estos dos botones con estos dedos que tenemos aquí ahora, vamos a hacer hacia adentro ahí y luego aquí arriba con este solo ¿listo? hacia adentro ahora, vamos a bajar estos dos dedos y este va a quedar aquí mismo ¿sí? entonces vamos a hacer hacia afuera lo mismo primero aquí y después este o sea, vamos aquí entonces bajamos aquí este dedo y dejamos esto donde estaban y vamos a hacer hacia adentro lo mismo ¿listo? entonces hasta ahí vamos vamos a hacer el mismo movimiento aquí al lado y vamos a hacer el mismo movimiento aquí abajo ¿listo? entonces quedaría y nos regresamos por donde vinimos ¿listo? entonces ya este ejercicio completo con bajos y al tiempo debería sonar así obviamente tenemos que subirle la velocidad y hacerlo cada vez más aquí van a trabajar más que todo estos dos dedos como ya podemos ver son los que más se mueven entonces hay que hacerlo obviamente cada vez más rápido para lograr entonces un poco más de destreza en estos dedos espero les haya servido este video y bueno, más adelante les seguiré subiendo mucho más ejercicio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!